Soy el juez Capriata. Mucho gusto, señor juez. Lo estaba esperando con mucha ansiedad. Perdóneme que no haya podido llegar antes. Pero su denuncia es muy grave. Y también muy difícil de creer. Tengo pruebas irrefutables, señor juez. Confía en mí. ¿Hola? Sí, un momento, por favor. Padre Justino. Sí, Costa. Para usted. ¿Hola? Justino. Sé que está ahí con el juez. Piense lo que va a hacer. Todavía está tiempo de parar esta locura. No denunciarlo sería una locura, Costa. No quiero hablar más con usted. Bien. No diga después que no le di una oportunidad, traidor. Vaya despidiéndose de sus hijos, Costa, porque hoy va a terminar en la cárcel. Vaya despidiéndose de sus hijos, Costa, porque hoy va a terminar en la cárcel. ¿Por qué no venís? 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 Harto de estar siempre en el medio. Lo vas a matar. Digamos que me voy a dar un gusto. Ay, Norita, 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 por favor, no puedes. No, Norita, no buscaré a tu papá. Tranquila. Me quedo acá. No, 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 no. Yo te ayudo. Yo soy el médico. Vos confía en mí que yo te voy a ayudar. Vos tranquila. Vos respirá. Respirá y exhalá. Todavía no. A ver. Me duele. A ver, puja. Puja, puja. Ay, no puedo, no puedo. Puja, Irma, puja. Muy bien. Muy bien. Respira, respira y exhalá. Respira, respira, respira. No apujes, no apujes, no apujes, no apujes. Norita, por favor, ayúdame. Sí, por favor, abrí las piernas, abrí las piernas. Dale, dale. Cuando yo te diga. Todavía no, no, todavía no, todavía no. Empuja, empuja, ahora, empuja, 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 empuja. Carajo, empuja. Dale. Dale, ahí está la camisita, dale. Dale, Irma. Un poco más, dale. Dale, Irma, que sale. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Es una nena. Es una nena. Ana. ¿Se puede saber dónde te habías metido? ¿Qué es eso? Es para que no me reconozcan. Por favor, Ana, pensá lo que vas a hacer. Marcia, por favor, no empieces de nuevo. Y ayúdame. No. No voy a permitir que te arruine la vida. Yo no voy a permitir que vos me arruines esto. Es el plan perfecto. Me meto en su cuarto, la apuñalo, me vengo para acá. Me va a llevar dos segundos. Nadie va a sospechar de mí. Clara va a ser otra víctima de Olmos Rey. Mira. ¿No es el que usaría a Olmos? En un rato va a estar clavado en el corazón de Clara. ¿Asesina? ¿Asesina? ¿Qué es esto? Es la única forma de pararte. Señorita Ana Garrico, queda detenida por tentativa de homicidio. Y todos los miembros de la orden se identifican llevando este anillo, señor juez. Bien. Todo lo que dice está bien. Pero yo necesito conocer ese recinto. Es fundamental como prueba. Yo lo voy a acompañar con todo gusto. Muy bien. No, no, usted no, padre. Usted no. Mejor es que se quede aquí, más en su estado, ¿no es cierto? Sí, seguramente sea lo más coherente. Sí, sí, padre Justino, yo no quiero molestarlos. Mi sacristán los va a acompañar. No, 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 no. No hace falta, sacristán. Quédese con el padre. Señor juez, usted necesita un testigo. Sí. Sí, claro. Padre, por favor. Sí. Adelante. ¿Padre Justino? No, padre. Costa. Muy bien. Me reconoció la voz. Veo que le sienta la ceguera. El padre Justino no está. Mejor así. Yo quería hablar a solas con usted. ¿Sobre qué? Precisamente sobre el padre Justino. Porque él aquí vino con una misión, que era echarlo a usted, pero no la cumplió. Y me gustaría saber por qué. ¿Es aquí? Bueno, abra. ¿Ahora? Adelante, señor juez. Aquí tiene la prueba fehaciente sobre todo lo que le dije. ¡Abrá! ¡Abrá la puerta! Nunca debió quebrar su juramento, padre. Por favor. Me pido por favor. La traición se paga. Yo no sé por qué el padre Justino es conmigo de esa manera. Tendría que hablar con él. Padre, yo intenté razonar muchas veces con usted, pero demostró no tener sentido común. Y a mí se me acaba la paciencia. Te lo juro, me importa poco si me puedo ver en tus ojos.